La selección local tuvo un duro partido ante las antioqueñas, quienes definieron la clasificación a la final desde el punto penal, quedando 4 a 3. Es un sueño que ya hemos traído 5 años, yo creo que la felicidad se nota porque es muy sufrido, es un departamento muy chiquito, en donde hay muy pocas jugadoras, donde siempre hemos estado las mismas. Entonces por eso la felicidad y bueno, el partido muy guerreado, pero con la ayuda de Dios pudimos sacarlo adelante. Este departamento se le merece y más que nosotros nos lo merecemos, este cuerpo técnico es increíble. Este equipo es increíble, realmente increíble y en la final lo vamos a dar todo. Las jugadoras y el cuerpo técnico están comprometidos y sueñan con que la medalla de oro se quede en Risaralda. No es casualidad, son 5 años de trabajo, 5 años representando a muerte la liga, nuestro departamento, todo nuestro fútbol femenino y hoy la felicidad es muy grande, queremos la de oro, vamos a trabajarlo. La gran final será hoy a las 11 de la mañana en el estadio Hernán Ramírez Villegas.